Gracias por ver el video. 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 Ahora, yo les aconsejo que esto que les voy a decir, si lo anoten, vamos a ir por puntos. Punto número uno. Es un relato de amor o del amor de un hombre a una mujer. Literal, o sea, tal cual. Porque muchos han querido ver esto como que no es así, pero es un relato de amor entre un hombre y una mujer, literal, así, tal cual. Ahora, número dos. Es sinónimo del amor de Yahweh a Israel. Me dicen cuando pueda continuar. Es decir, que sí es literal el amor de un hombre a una mujer, pero aquí se está refiriendo también, porque lo vamos a ver. Sinónimo del amor de Yahweh, bendito es su nombre, a Israel, su pueblo, nosotros como pueblo. Número tres, es sinónimo de cómo las dos casas le fallaron a Elohim. Le fallamos a Elohim. Número tres, número tres, número tres, número tres. Número que sigue. ¿Puedo continuar? Elohim esconde su rostro. Porque la mujer no No responde al amor de su marido Entonces el ojín esconde su rostro Y vuelvo a repetir que es literal El ojín esconde su rostro ¿Lo anotaron? Número que sigue El ojín aparece Por su rajamín Por su compasión Otra vez Aparece otra vez por su compasión Dando oportunidad de arrepentimiento Y salvación Bendito es Yahweh Aleluya Entonces el eterno reaparece Así como el esposo aquí reaparece Para dar oportunidad de arrepentimiento Y salvación a la novia Porque si no la novia Se hubiera perdido Ahorita vamos a analizar Ahora como número final En cuanto a este preámbulo El amor divino Supera El terrenal El amor divino Supera el amor terrenal Eso que ni que No hay discusión en eso Bendito es el abacados Si lo anotaron Amado Sahim Ahora anoten esta cita Y ahorita vamos para allá Ezequiel 16 Verso 6 En adelante Ezequiel Ezequiel 16 Verso Ezequiel 16 Verso 6 En adelante Lo tienen Búsquenlo por favor Aleluya Dijimos que solamente De 18 años Hacia arriba Aquí ya estamos Esperamos que allá también Hayan llevado la indicación Que solamente Los jóvenes y jovencitas De 18 años Hacia arriba Esto lo puso el eterno En mi corazón Y voy a obedecer Bendito es el abacados O sea que se obedece Con gusto Si tienen 16 Y yo pasé junto a ti Y te vi sucia En tus sangres Y cuando estabas En tus sangres Te dije Vive Si te dije Cuando estabas En tus sangres Vive Te hice multiplicar Como la hierba Del campo Y creciste Y te hiciste Grande Y llegaste a ser Muy hermosa Tus pechos Se habían formado Subraya Pechos Se habían formado Y tu pelo Había crecido Pero estabas Desnuda Subraya Desnuda Y descubierta Es que esto es el Shir Kashiri El 8 ¿Vamos bien? Y pasé yo otra vez Junto a ti Y te miré Y aquí que tu tiempo Era tiempo de amores Y extendí mi talit Subraya talit Eso ya se ministró En el talit Recuerda que el talit Representa el malhut Sobre ti Y cubrí tu desnudez Subraya desnudez Y te di juramento Y entré en pacto Contigo Dice Yahweh El Adom Y fuiste mía Este es el Shir Kashirim Más claro No puede estar Aleluya Te lavé con agua Y lavé tus sangres Encima de ti Y te ungí con aceite Y te vestí de bordado Te calcé de tejón Te ceñí de lino Y te cubrí de seda Te ateabí Perdón con adornos Y puse brazaletes En tus brazos Y collar a tu cuello Si tú ves Shir Kashirim 1.10 Es lo mismo Vamos a ir por partes Puse joyas en tu nariz Y zarcillos en tus orejas Y una hermosa Diadema en tu cabeza Así fuiste adornada ¿Recuerdas Apocalipsis 12? Una diadema Una corona Las doce estrellas ¿Sí? Bueno, a ver Voy a leer otra vez El 12 Puse joyas en tu nariz Y zarcillos en tus orejas Y una hermosa diadema En tu cabeza Así fuiste adornada De oro y de plata Y tu vestido Era de lino fino Seda y bordado Comiste flor de harina De trigo Miel y aceite Y fuiste hermoseada En extremo Prosperaste Hasta llegar A reinar Subraya reinar Y salió tu renombre Entre las naciones A causa de tu hermosura Porque era perfecta A causa de mi hermosura Que yo puse sobre ti O sea que el hermoso Es el eterno Entonces por eso somos hermosos Dice Yahweh el Adón Pero confiaste en tu hermosura Y te prostituiste Subraya Prostituiste A causa de tu renombre Y derramaste tus fornicaciones Subraya fornicaciones A cuantos pasaron Suya eras Y tomaste de tus vestidos Y te hiciste diversos lugares altos Y fornicaste sobre ellos Cosa semejante Nunca había sucedido Ni sucederá más Tomaste así mismo Tus hermosas alhajas De oro y de plata Que yo te había dado Y te hiciste Imágenes de hombre Y fornicaste con ella No sé si algún día Para los que ya tienen tiempo Con nosotros Te dije que le pusieras ahí Obelisco Ese es el obelisco Que está en Washington Que está empezando En el Vaticano Si Póngale ahí En su Biblia En su taná Obelisco Porque si no se olvida Y tomaste tus vestidos De diversos colores Y las cubriste Y mi aceite Y mi incienso Pusiste delante de ellas Etcétera Etcétera Bueno Ahora En el verso 21 Yo ministré esto Para que degollases También a mis hijos Shalom Para que degollases También a mis hijos Y los ofrecieras A aquellas imágenes Como ofrenda Que el fuego consumía Y yo te di la cita De segunda de Reyes 21.6 Pero realmente Es lo que es la televisión Ahora Si Eso ya lo vimos Ya lo estudiamos De acuerdo Si ¿Quién recuerda eso? ¿Quién tiene anotado eso? A ver A ver Levante la mano Entonces esto lo di en la época De la prehistoria Tienes dos meses acá Bueno Ahora Vamos a hacer un resumen De Cantar de los Cantares Quiero que anoten todo Y después yo les iré ministrando Con mucho gusto Bendito es el abacadoso Vamos para allá Cantar de los Cantares No lo vamos a leer ahorita Ahorita quiero que anoten todo Todo, todo, todo Y después Vamos a anotar mucho más Pero yo ministrando Entonces vamos a ver Un bosquejo de Shihashiri Cantar de los Cantares Vuelvo a repetir Que es literal El amor del hombre A una mujer A su esposa amada No es Como algunos han Inclusive con Todo cariño y respeto O sea No hablo mal de casa de juda Etcétera Pero Es como Como querer tapar El sol con un dedo Si es un escrito Muy Kadosh El Codesco de Shim Que se llama Pero No tiene nada De malo el sexo Es bendecido Por el abacadoso Entonces aquel Que se espanta Entonces Es tabú Y eso no lo quiere El Eterno Bueno A ver Vamos a ver Entonces Pusieron bosquejo Ahora Vamos a ver El capítulo Ponle ahí Capítulo 1 Sabemos que no hay Noviazgo En la Torah Pero aquí vamos A ponerle Así Ponle así Es decir Como un Como si la pareja Se fuera Se está conociendo Es un preámbulo Al matrimonio No hay un noviazgo Pero ponle como noviazgo No vamos No vamos a pecar Por ello De acuerdo Ahora Aquí en este capítulo 1 Yo encuentro Tres cosas importantes Uno El tema del Anhelo Se anhela Estar con la pareja Dos El tema de inseguridad Tres El tema de la exaltación Entonces El tema del anhelo Recuerden que estamos En el preámbulo Del matrimonio El noviazgo Por así decirlo Sabemos que no hay noviazgo En la Torah Como tal Como los gollín Que se agarran de la mano Y que se besan Y se manosean Eso es pecado No Sino un conocimiento Pues de la pareja Entonces El tema del anhelo Es el capítulo 1 Del verso 2 Al 4 El tema de inseguridad Es Del verso 5 Al verso 8 Y el tema De la exaltación Que tú ya pusiste Ahí es del verso 9 Al verso 11 ¿Sí? Ahora ¿Qué les parece? Vamos a hacer esto Para que así Vayamos entendiendo Yo lo voy a leer Cantar de los cantares Shirkashirin El cual es de Shlomo Del rey Salomón Entonces Yo dije que del verso 2 Al verso 4 Es el anhelo ¿Es el qué? Oh, si él me besara Con besos de su boca Porque mejores son Tus amores Que el vino Amás del olor De tus suaves ungüentos Tu nombre es como Un huento derramado Por eso las doncellas Te aman Atráeme En pos de ti Correremos El rey me ha metido En sus cámaras Nos gozaremos Y alegraremos en ti Nos acordaremos De tus amores Más que del vino Con razón Te aman Esto Lo voy a ir explicando El vino Da alegría Pero el amor En la pareja Da más alegría Es una persona Con una copa De vino Que no deben de pasar Más de dos copas De 30 milímetros Cuando mucho Se pone alegre Como que se le quita Lo penoso Etcétera Pero da alegría Pero el amor Entre una pareja Da suma alegría Recuerden que Es sinónimo Del amor de Yahweh Con su amada Israel Entonces Este es el anhelo El anhelo La novia desea Estar Con el esposo Recuerda que no hay noviazgo Como tal en la Torah Ahora el verso 5 Al 8 Es cuando hay inseguridad Morena soy Oh hijas de Yehushalayim Pero codiciable Como las tiendas de Sedar Voy a ministrar Todo esto después Como las cortinas De Salomón No reparéis En que soy morena Porque el sol me miró Los hijos de mi madre Se airaron contra mí Me pusieron a guardar Las viñas Y mi viña Que era mía No guardé Ahora Aquí todavía Vamos en el tema De la inseguridad Pero quiero hacer Una aclaración aquí Muy acertada Pues porque Es acertada Fíjense Donde dice Y mi viña Que era mía No guardé Ponle por favor En tu Biblia Porque si lo anotas En tu sapunsa A lo mejor Se te puede ir Alguna idea Descuide Descuidó su apariencia Igual Santidad Dejó de orar Dejó de ayunar Etcétera Descuidó su apariencia Igual que Dusha Descuidó su viña Aleluya Tú eres viña De ladón Yashua Hamashiyah Sí Amén Sí Bueno Entonces Descuidó su apariencia ¿Qué descuidó? Que es igual a qué Eso significa Me pusieron a guardar Las viñas Y mi viña O sea Estuvo al pendiente De otros O de otras Pero su propia vida La descuidó Seguimos con el tema De la inseguridad Hazme saber Oh tú A quien ama mi alma Donde apacientas Donde Donde sesteas Al mediodía Pues ¿Cómo había de estar Yo como errante Junto a los rebaños De tus compañeros? Voy a ministrar Todo eso después El ocho Si tú no lo sabes Oh hermosa Entre las mujeres Ve Sigue las huellas Del rebaño Subraya Sigue las huellas Del rebaño También lo voy a ministrar Y apacienta Tus cabritas Junto a las cabañas De los pastores Ahí acaba La El tema De la inseguridad Ahora Vimos ahí En tus apuntes Tienes que es el tema De la exaltación ¿Así es? Del verso ¿Cuál a cuál? Nueve al once Eso Dice A yegua de los carros De faraón Te he comparado Amiga mía Hermosas son tus mejillas Entre los pendientes Tu cuello Entre los collares Y recuerda Ezequiel 16 Aleluya Bueno Verso once Zarcillos de oro Te haremos Tachonados de plata Entonces Ahí termina El tema De la exaltación Le está exaltando El novio El esposo Ahora En sus apuntes Póngale abajito El amor Crece en intensidad El amor Crece en intensidad Y entonces Y entonces aquí Vamos a poner Dos citas De la Tanaj Cantar de los cantares Uno Doce Y tres Versos cinco Shir Ha Shirin Uno Doce Y tres Cinco Porque el amor Va creciendo En intensidad ¿De acuerdo? A ver Una cosa es Que el deseo Vuelvo a repetir Es literal El deseo sexual Vaya aumentando Pero también El amor Como tal En la experiencia De muchas cosas En la vida Va aumentando Las experiencias Que tuvimos Los que ya estamos Más grandes Que tuvimos De jovencitos Etcétera ¿Sí? Nada es morboso Todo es kadosh Nada es morboso Hermanos Nada aquí Entonces a ver Vamos a ver El amor crece En intensidad Uno Doce ¿Sí lo tienen? Mientras el rey Estaba en su reclinatorio Minardo dio su olor Y yo voy a ministrar Después ¿Qué quiere decir Todo esto? Tres Cinco ¿Lo tienen? Yo os conjuro Oh doncellas De Yehushalayim Por los corzos Voy a ministrar después Y por las siervas Del campo Que no despertéis Ni hagáis Velar Al amor Hasta que quiera O sea No apagues El amor Hasta que el eterno Diga Aleluya Con todo esto Que vamos Nada más un poquito Una probadita Es hermoso Ahora Después sigue La exaltación Mutua Anótalo En tus apuntes Sigue también El ruego El ruego Sigue La visita Al campo ¿Puedo Seguir? Valga redundancia Sigue El temor De la amada De perder A su amado Y el ruego Y el ruego Y el ruego Y el ruego Es igual 3 Verso 5 Ahora Deseamos que Va a seguir La exaltación Mutua El ruego La visita Al campo El temor De la amada De perder A su amado Y el ruego ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno Entonces Voy a leer Es 1 13 1 13 Y después Voy a administrar ¿Qué quiere decir Cada palabra? ¿De acuerdo? Mi amado Es para mí Un manojito De mirra Que reposa Entre mis pechos Literal Literal Pongan atención Amados Bendecimos A la casa De Judá La casa De Judá Ministra Esto Como que Los dos pechos Fueron Moisés Moshe Y Arón Que dieron De comer Al pueblo La Torah No, no se refiere A eso Yo bendigo La amada Casa de Judá Pero aquí No está hablando De eso Los dos pechos No son Ni Moshe Ni Arón Y si tú Me quieres Lapidar Por eso Aleluya Pero no No, no No significa Eso Porque es como Querer tapar El sol Con un dedo Etcétera Es decir No, no se refiere A eso El amor Entre un hombre Y una mujer No es pecado No es pecado Dice Que repose Entre mis pechos Luego 14 Racimo de flores De aleña En las viñas De Engadi Es para mi amado Voy a ministrar después Engadi Y ya sabemos A qué se refiere He aquí que tú eres Hermosa amiga mía Que he aquí Eres bella Tus ojos son como palomas He aquí que tú eres Hermoso Amado mío Y dulce Te das cuenta Es la exaltación mutua Si Si o no 16 A ver He aquí que tú eres Hermoso Amado mío Y dulce Nuestro lecho Es de flores Las vigas De nuestra casa Son de cedro Y de ciprés Los artesonados Voy a ministrar después Es que hay varias partes Que hay que ministrar Ahorita Déjenme decirles así nada más El 2 Capítulo 2 Yo soy la rosa de Sharon Y el hirio de los valles Como el hirio entre los espinos Así es mi amiga Entre las doncellas Como el manzano Entre los árboles silvestres Así es mi amado Entre los jóvenes Bajo la sombra del deseado Me senté Y su fruto Fue dulce a mi paladar Me llevó a la casa del banquete Y su bandera Sobre mí fue amor Sustentarme con pasas Confortarme con Con manzanas Todo eso lo voy a ministrar Porque estoy enferma de amor Su izquierda está debajo De mi cabeza Y su derecha me abrace Yo os conjuro Doncellas de Yushalayim Por los corzos Otra vez Voy a ministrar después Y por las siervas del campo Que no despertéis Ni hagáis velar el amor Hasta que quiera Y ese es el 3.5 Luego el 8 La voz de mi amado He aquí Él viene Yashua viene Subrayen por favor La voz de mi amado He aquí Él viene Saltando sobre los montes Brincando sobre los collados Despuésito lo voy a ministrar Mi amado Mi amado es semejente al corzo Otra vez se repite O al cervatillo Él o aquí Está Tras nuestra pared Mirando por las ventanas Atisbando por las celosías Mi amado habló Y me dijo Levántate Oh amiga Mía Hermosa mía Y ven Voy a ministrar Y van a ver Que hermoso es Porque aquí Ha pasado el invierno Se ha mudado La lluvia Se fue La lluvia se fue Perdón Se han mostrado Las flores en la tierra El tiempo de la canción Ha venido Y en nuestro país Se ha oído La voz de la tórtola Aquí está profetizado La venida del Mashiach El invierno pasa Después viene la primavera Que es Aviv Yashua entró a Jerusalén En Aviv El tiempo de la canción Ha venido Y en nuestro país Se ha oído La voz de la tórtola Entonces pongan ahí En sus apuntes Aviv Pesach Vino Yashua Hamashiach Es algo hermoso Hermanos Es algo precioso Bendito es el Abacadosh Se anotaron Pasó el invierno Después del invierno Que viene Otoño Primavera Y ese es Aviv ¿No? Y entonces Yashua vino en Aviv Aleluya Trece La higuera ha echado sus higos Y las vides en cierne Dieron olor Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Y ven Es como Si dijera el Eterno Cuando veas esas señales Erguíos Levántate Ponte erguido Porque tu redención Está cerca Viene el Amado Si Paloma mía Que estás en los agujeros De la peña En lo escondido De escarpados Parajes Muéstrame tu rostro Hazme oír tu voz Porque dulce es la voz tuya Y hermoso tu aspecto Cansadnos las zorras Subrayen zorras Las zorras pequeñas Que echan a perder las viñas Porque vuestras viñas Están en cierne Voy a ministrar todo eso Después Mi amado es mío Y yo suya Él apacienta Entre lirios Hasta que apunte el día Y huyan las sombras Vuélvete amado mío Sé semejante al corso Otra vez Subraya Como el cervatillo Sobre los montes De Beter Ahora Estos montes Ahorita si voy diciendo Algunas cositas No se sabe su ubicación O sea Hasta la actualidad Ningún sabio de Israel Ha dicho Dónde están Ningún geógrafo O como le llaman De los que estudian la tierra Geólogos De geografía Etcétera No se sabe Dónde está su ubicación Algunos han dicho Es esto No me atrevo a decir nada Ahora El capítulo 3 Habla De la jatuna De la boda Y específicamente Del verso 3 Al 11 Del verso 6 Al 11 O sea El capítulo 3 Verso 6 Al 11 Es La procesión De la jatuna Si No se si me explique Capítulo 3 Verso 6 Al 11 Es la procesión De la jatuna Es un libro Hermosísimo Bendito Es Yahshua Mashiach Del 6 Al 11 La procesión De la jatuna Ahora Vamos a ver Yo leo Capítulo 3 Por las noches Busqué En mi lecho Al que Ama mi alma Lo busqué Y no lo hallé Y dije Me levantaré ahora Y rodearé Por la ciudad Por las calles Y por las plazas Buscaré al que ama Mi alma Lo busqué Y no lo hallé Me hallaron Los guardas Que rondan La ciudad Y les dije Habéis visto Al que ama Mi alma Apenas Hube pasado De ellos Un poco Hallé luego Al que ama Mi alma Lo así Y no lo dejé Hasta que lo metí En casa De mi madre Casa de mi madre Se edifica Un lugar seguro Y después voy a Administrar el porqué Lo metió En un lugar seguro Bueno Y en la cámara De lo que me dio De la que me dio A luz Yo os conjuro Oh doncellas De Yushalayim Por los corzos Sobraya Corzos Te das cuenta Cuántas veces Repite Corzos Y por las siervas Del campo Que no despertéis Ni hagáis velar Del amor Hasta que quiera Ahora Del verso 6 Al 11 Es la procesión De la boda Del verso 6 Al 11 Es la procesión De la catuna Si Vamos a ver Quien es esta Que sube Del desierto Como columna De humo Sahumada De mirra Y de incienso Y de polvo Aromático Aquí es la Litera De Salomón 60 valientes La rodean Después voy a Administrar De los fuertes De Israel Todos ellos Tienen espadas Diestros En la guerra Cada uno Su espada Sobre su muslo Por los temores De la noche Porque es la boda Las bodas En Israel Ya lo hemos Ministrado Es al ponerse Las estrellas Al salir Las estrellas ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno Entonces por eso Dice por los temores De la noche Después voy a Administrar muchas cosas Primeramente El rey Salomón Se hizo una Carroza De madera De Líbano ¿Cómo ves? ¿Qué ha de haber olido? Riquísimo ¿Sí? Hizo sus columnas De plata Su respaldo De oro Su asiento De grana Su interior Recamado De amor Por las doncellas De Jehusalain O sea Las doncellas De Jehusalain Le ayudaron A hacer la carroza Salid Oh doncellas De Tzion Y Ved al rey Salomón Con la corona Con la que Le coronó Su madre En el día De su esposorio Ponle ahí Betsabe Betsabe le dio Una corona No De rey Sino una corona Especial Para casarse Sí Con la corona Que le coronó Su madre En el día De su esposorio Y el día Del gozo De su corazón ¿Quién le dio la corona? Aleluya Ahora El capítulo 4 El capítulo 4 Habla De la noche De bodas Así que ya fue La procesión Y después voy a Administrar punto Por punto Ahorita Nada más Es un bosquejo Y entonces Es la procesión Primero Y después La noche De bodas Es el capítulo 4 Del verso 1 Al verso 5 Bendito Es el abacados Ahora En estos mismos Versos Vamos a encontrar Anótenlo La belleza De la amada Que eso va Más bien Nada más Del 1 Al 7 La petición Del rey El verso 8 Del capítulo 4 Si Después pongan así Amados Sagina Hayod Por favor Aleluya Aquí y allá El rey Exalta El amor De su esposa Eso es Del verso 9 Al verso 11 Si El rey Exalta La pureza De la esposa Lo pusieron Exalta El amor De su esposa Ahora El rey Aparte Exalta La pureza De la esposa Que leímos En ese Aquí el 16 De acuerdo Si Se guardó Israel Y después Ya no El rey Exalta La pureza De la esposa Ese es el capítulo 4 Del verso 12 Al verso 15 Amén Ahora El El verso 16 Es la Consumación Del matrimonio Y va Hasta el El capítulo 5 Verso 1 Esa es la La consumación Del matrimonio Si Y después Si todo esto Viene la madurez Del matrimonio Porque como todos Vamos madurando Bueno Entonces A ver Vamos a leer Amado Sahin Entonces Nos quedamos En el capítulo 4 Ya fue la procesión De la boda Ahora La noche de bodas Capítulo 4 ¿Listos? He aquí que tú eres Hermosa amiga mía He aquí que tú eres Hermosa Tus ojos entre tus Guedejas Como de paloma Tus cabellos Como manada de cabras Que se recuestan En las laderas De galar Tus dientes Como manadas De ovejas Trasquiladas Después voy a ministrar Que suben Del lavadero Todas con crías Gemelas Y ninguna Entre ellas Estéril Estéril Tus labios Como hilo de grana Y tu habla Hermosa Tus mejillas Como cachos De granada Detrás de tu velo Tu cuello Como la Torre de David Subraya Torre de David Entonces se ve Que la amada Tenía un cuello Delgado Muy estilizado Como la Torre de David ¿Sí? Edificada Para armería Mil escudos Están colgados En ella Todos escudos De valientes Es que eso había En la Torre de David Los escudos De los valientes Que habían peleado Con David Y ganado batallas Tus dos pechos Como gemelos De gacela Recuerda que no son Moshe y Aarón Tus dos pechos Como gemelos De gacela Que se apacientan Entre lirios Hasta que apunte El día Y huyan las sombras Hasta que apunte El día Es que estaban En la noche De bodas Y huyan las sombras Porque tenía Que amanecer Me iré Al monte De la mirra Y al collado Del incienso Toda tú Eres hermosa Amiga mía Y en ti No hay mancha Y ponle ahí Igual La quejila Eso está en Efesios ¿Recuerdan? Si Una quejila Sin mancha Sin arruga ¿Omen? Aleluya Ven conmigo Desde Líbano Oh esposa mía Recuerden Que la belleza De la amada Va del uno Al siete O sea Es toda la El capítulo Cuatro Más bien De la consumación Del matrimonio Pero del uno Al siete Es la belleza De la amada Como el eterno Perdón Si el eterno Le está diciendo A Israel Pero en este caso El rey Salomón Y vamos a ver A quien Vamos a ver A quien Le dice Tu cuello Es como la torre De David O sea Una Una mujer Muy estilizada ¿De acuerdo? Si Y vimos Que el capítulo Ocho Es la petición Del rey Entonces vamos A leer El verso Ocho Perdónenme Ven conmigo Desde Líbano Oh esposa mía Ven conmigo Desde Líbano Mira desde la cumbre De Amaná Desde la cumbre De Cenir Y de Hermón Desde las guaridas De los leones Desde los montes De los leopardos Prendiste mi corazón Hermana Esposa mía Has apresado Mi corazón Con uno De tus ojos Con una gargantilla De tu cuello Cuán hermosas Son tus Cuán hermosos Son tus amores Hermana Esposa mía Cuanto Mejores Que el vino Tus amores Ahí está El vino Queda abajo Y el olor De tus honguentos Que todas las especies Aromáticas Como panal De miel Destilan tus labios O esposa Miel y leche Hay debajo De tu lengua Y el olor De tus vestidos Como el olor De Líbano Huerto cerrado Eres Hermana mía Esposa mía Fuente cerrada Fuente sellada Después voy a ministrar Que es fuente cerrada Y fuente sellada Tus renuevos Son paraíso De granados Con frutos suaves De flores de aleña Y nardos Nardo y azafrán Caña aromática Y canela Yo voy a ministrar Después todo esto Primeramente Con todos los árboles De incienso Mirra y aloes Con todas las principales Especies aromáticas Fuente de huertos Pozo de aguas vivas Que corren Del Líbano Ahora Aquí ha habido Una mala confusión En el verso 16 Levántate Aquilón Y ven Austro Entonces Muchos han confundido Que aquilón Es el pene Pero no Es el viento Del norte Anótenlo Aquilón Viento del norte Y austro Es el viento Del sur ¿Por qué? Por lo que dice En siguiente Sopla de mi huerto Levántate Aquilón O sea Viento del norte Y ven Austro Viento del Sur Sopla de mi huerto Despréndanse Sus aromas Venga mi amado A su huerto Y coma De su dulce fruta Entonces Aquí la amada Le está diciendo Come Los frutos Que tengo Es decir Así como se comen Los frutos De un árbol La amada Le está diciendo Come De los frutos Que tengo En mi cuerpo Es una poesía Para gente madura Espiritual No para perversos Por eso Lo estoy dando ¿De acuerdo? Entonces la amada Le dice Come los frutos Que tengo En mi cuerpo Como comer Los frutos De un árbol Y el 5 Verso 1 Yo vine A mi huerto O hermana Esposa mía He recogido Mi mirra Y mis aromas He comido Mi panal Y mi miel Mi vino Y mi leche He bebido En ningún momento Dado Está hablando De una leche Como tal Que salgan De sus pechos Pero si Del amor De un hombre Y una mujer Y la consumación Del matrimonio ¿De acuerdo? Aleluya Ahora Voy a hacer Un paréntesis Acá Para que veamos Quien es el personaje Del que se está Hablando aquí Sabemos que está El rey Salomón Que la reina O Bezabé Perdón Si la reina Por qué no decirlo Le dio la corona Que no era una corona real Etcétera Entonces ¿Quién es la La mujer De la que se habla acá? Hay dos hipótesis Vamos a ver Dos Y vamos a Quedarnos con una La primera hipótesis La Zulamita La Zulamita Zulam Está a once kilómetros De Megiddo Donde va a ser La batalla De Armagedón Ahora Vamos a ir Para el libro De Josué En el capítulo Diecinueve Josué Diecinueve Verso Diecisiete Y dieciocho Entonces Algunos le dicen Zulamita Otros Zunamita Etcétera Dice Josué Diecinueve Verso Diecisiete Y dieciocho ¿Ya lo anotaron? ¿Lo tienen ahora A la vista? La cuarta suerte Correspondió a Isaacar A los hijos de Isaacar Conforme a sus familias Y fue su territorio Jezreel Que Zulot Zunem Ahí está Zubraya Zunem ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora Vamos a Primera de Samuel Veintiocho Primera de Samuel Veintiocho Verso cuatro Sabemos que hubo una batalla En la cual Perdió Y fue El rey Shaul Se suicidó Mataron a su hijo Jonathan Etcétera Todo eso ya lo hemos estudiado Entonces Aquí en Primera de Samuel Veintiocho Verso cuatro Encontramos otra vez Unem Cuando lo tengan Anótenlo primero Y entonces Leemos Ustedes me dicen Se juntaron pues Los filisteos Y vinieron Y acamparon en Zunem Y Shaul Junto a todo Israel Y acamparon en Gilboa Desgraciadamente Esa batalla Pues perdió Israel Entonces A ver La primer versión Es que la Zulamita La mujer morena Hermosa Llega a trabajar Cerca del palacio Del rey Salomón Anótenlo Por favor Si Amén Ahora La segunda versión La reina de Saba Ella llegó entre Saba estaba entre Etiopía y Yemen De acuerdo Si Bueno Ahora De la primer mujer La Zulamita O Zunamita Algunos le dicen así Era una mujer Hebrea Originaria De Zunem O de Zulem Pero era hebrea Hebrea Y ya sabemos Que la reina de Saba No era hebrea Y la tradición Cuenta que tuvo Relaciones con el rey Salomón Que se enamoró Mucho de Salomón Que inclusive Se casó con ella Que tuvo un hijo Y por eso Muchos africanos Hasta la fecha Guardan Dora Y guardan Todos los pactos Se hacen la Brivmila Y todo Bueno Vamos a Primera de Reyes Primera de Reyes Tres Ahora Algunos han pensado Porque también aquí Hay un poquito De diferencias Y en eso Siempre voy a ser honesto O sea Que es lo que se sabe Y que es lo que no se sabe Algunos piensan Que esta mujer Fue la que llegó A cuidar al rey David En los últimos días De su vida Primera de Reyes Uno Tres ¿Sí? ¿Sí lo tienen Primera de Reyes Uno Tres? Vamos para allá Vamos a esperar Que lo busquen Todos los amados Aquí en Primera de Reyes Que llegó a trabajar Vamos a seguir escudriñando El eterno nos va a escudriñar En Segunda de Reyes Capítulo 4 En Segunda de Reyes 4 Y lógico que aquí Se narra de una mujer rica Pero ya grande De edad Que dio hospitalidad A Elisha A Eliseo ¿Sí recuerdan eso? Entonces En Segunda de Reyes 4 Verso 8 Al 37 Está la historia Tú la vas a leer Después En tu casa Pero lógico Que no se refiere A esta mujer Lógico Que no se refiere A esta mujer Lógico Quise dar Los datos Porque hay personas Que a veces Deliran un poquito Y entonces Para que no haya Ese problema Yo sé que tú no deliras Pues me estoy refiriendo A los que han escrito Ciertos comentarios No se piense Que es esta mujer Bueno Vamos a seguir Con Cantar De los Cantares Vamos allá A Shihashirim Y vamos entonces Al capítulo Cinco Ok Capítulo cinco Ahora Vamos a anotar Vamos a anotar en nuestros apuntes Amados Aguina Hayot Por favor Aquí y allá La indiferencia De la esposa Y la ausencia Del esposo La indiferencia De la esposa Y la ausencia Y la ausencia Del esposo Fíjate muy bien Amado Aga Amada Jot Por favor Agina Hayot Que aquí está Que aquí está hablando De la indiferencia De la esposa ¿Por qué? Porque entonces Seguía la fiesta Sigue la fiesta En Israel Yo dormía Pero mi corazón Velaba Es la voz De mi amado Que llama Ábreme Hermana mía Amiga mía Paloma mía Perfecta mía Porque mi cabeza Está llena de rocío Estaba lloviendo Mis cabellos De las gotas De la noche A ver por favor Quiero que pongamos Atención En el verso 2 Dice Yo dormía Pero mi corazón Velaba Es la voz De mi amado Que llama Entonces En pocas palabras La esposa Se durmió ¿Sí? ¿Se entiende? Ella estaba velando Pero es como Las 10 vírgenes Y entonces Le ganó el sueño Es la voz De mi amado Que llama Apocalipsis 3 Verso 20 He aquí Que estoy a la puerta Y llamo Bendito es Yahshua Mashiach A ver vamos para allá Para Apocalipsis 3 20 amados Porque esto está hermoso No sé si tú Te gozas Con estos estudios Yo creo que sí Por eso estás acá Vamos a Apocalipsis 3 20 Y ahí en su Biblia En su Tanakh Póngale Apocalipsis 3 20 Donde leímos Si tienen Apocalipsis 3 20 He aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Todos Amén Bueno Ahora vamos al verso 3 Entonces la esposa Contesta desde adentro En Cantares En Shihashirim 5 3 ¿Lo tienen? La esposa Estaba adentro ¿Sí? Me he desnudado Significa sin Torah Anótalo Sin Torah Recuerda la vestimenta Del alma Cuando pueda continuar Me dice No no me Recuerden Amados preciosos Que es Literal El amor Del hombre A una mujer Ahora Sin embargo No dije Pero Sin embargo Es el amor De Yahweh Hacia su pueblo Entonces Me he desnudado Desnudado De mi ropa ¿Cómo me he de vestir? He lavado Mis pies ¿Cómo los he de ensuciar? Entonces Aquí La idea es esta He lavado mis pies ¿Cómo los he de ensuciar? Entonces Póngale ahí Donde dice He lavado mis pies ¿Cómo los he de ensuciar? Salvación Y eso es lo que le pasa A la Kehila Piensa que salva Y está desnuda Con la Lashon Jara Que terrible Tenemos que estar seguros Que nos vamos a casar Con Yahshua La tercera guerra mundial Ya va a estallar Amados Vamos a presentar videos Este próximo viernes No es para que se nos vaya el gozo Al contrario Viene la boda Ya Con Yahshua Me he desnudado De mi ropa O sea Ya se había desvestido ¿Cómo me he de vestir? Sin Torah He lavado mis pies ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado Metió su mano Por la ventanilla Mucha atención Por favor Esto lo han confundido Los cristianos Con una barbaridad De meter un dedo En la vagina Yahshua jamás Se reprenda eso No se está refiriendo a eso Se está refiriendo Dice Mi amado Metió su mano Por la ventanilla Y mi corazón Se conmovió Dentro de mí El amado Estaba tratando De abrir la puerta Pero el cristianismo Como están Con Roma Pues piensan Cantidades de barbaridades Yo me levanté Porque Yahshua Los guardas que rondan En la ciudad Me golpearon Me golpearon Me hirieron ¿Por qué la golpearon? Porque la confundieron Con una prostituta Pónganle por favor ahí La confundieron Con una prostituta ¿Por qué la confundieron Con una prostituta? Porque es Israel Entre las naciones Asimilada entre Asimilado Israel Entre las naciones Como una ramera Te acostabas Dice Yahweh Le dijo a Israel ¿Sí? Aleluya En pocas palabras A ver Dice Yahshua Y fíjense Ya había salido De la casa de Israel O sea Las diez tribus Pero a Yerushalai Le dijo Yerushalai Yerushalai Que quise Cobijarte Abrigarte Cuidarte Como la gallina Recoce a sus polluelos Con sus alas Sus alas De su talit El talit Ya lo tenía Israel Pero Por el pecado Lo perdió ¿De acuerdo? Entonces Si quieren poner Alguna nota ahí Pónganle Ya tenía Ya teníamos El talit De Yahshua Y lo perdimos Por el pecado Ya teníamos El talit De Yahshua Y se perdió Por el pecado Tremendo Ahora recuerden Es Israel Entre las Naciones Por eso Se confundió Con una prostituta Lo confundieron Con una prostituta Porque andaba Corriendo En la calle Perdida Perdida Buscando A su amado Pero ella Se había ido Porque él A ver Él llamó Y la novia No le abrió Y por eso Leímos Apocalipsis 3.20 ¿Sí? Entonces Hoy que tú Eres nuevo Acá Abre la puerta Porque si no Yahshua La puerta De tu corazón Porque si no Yahshua Se va Cuidado Y para que lo Encuentres Va a ser muy difícil Deja tus pecados Soy El 8 El 8 Verso 8 Yo os conjuro Oh doncellas De Yehushalayim Si hayáis a mi amado Que le hagáis saber Que estoy enferma De amor ¿Sí? Porque estábamos Enfermos Hasta que conocimos A Yahshua ¿Qué es tu amado Más que otro amado O la más hermosa De todas las mujeres ¿Qué es tu amado Más que otro amado Que así nos conjuras? Me amado es blanco Y rubio Señalado Entre 10 mil ¿Por qué? Porque era hijo Del rey David ¿Se acuerdan? Sí De los 10 miles Omen Su cabeza Fíjense muy bien Su cabeza Como oro finísimo Es que No es que fuera rubio Rubio fue El rey David Salomón Según la tradición Judía verdadera ¿Por qué digo verdadera? Porque concuerda Con todo lo que hemos Estudiado de la Torah Entonces el rey David En el caso Cuando dice Su oro Como oro finísimo No se refiere A que tuviera Su pelo rubio Sino Que era valiosa Su cabeza O sea Por ser sabio Por la sabiduría Que le regaló El eterno Al rey Salomón A eso se refiere Porque a ver ¿Cómo te explicas? Su cabeza Como oro finísimo Sus cabellos crespos Negros Como el cuervo ¿Cómo te explicas eso? No Está hablando De que su cabeza Era tan valiosa Por ser tan sabio ¿Sí? A una persona Muy sabe ¿Qué cabeza tienes? O a un Lo que no quiere Aprender ¿Cómo le decimos? Cabezón ¿No? Aquí la cuestión Está Que era más Que el rubio Que era valiosa Aleluya Sus ojos Como palomas Como palomas Junto a los arroyos De las aguas Que se lavan Con leche Y a la perfección Colocados Sus mejillas Como una era De especies Aromáticas Como fragantes Flores Sus labios Como lirios Que destilan Mirra fragante Ahora Quiero que sepan esto Los hijos Del rey David Eran Hermosos Dice Cuando habla De Absalón Que desgraciadamente Bueno Pecó Que no había Un varón Como el de hermoso No sé si lo leyeron ya O sea Era gente Mucho Mucho Muy hermosa Muy bonitos Pues O bonitas Pero en este caso Muy hermosos Los varones Dice El 14 Sus manos Como anillos De oro Engastados De jacinto Su cuerpo Como claro Marfil Cubiertos De zafiros Sus piernas Como columnas De mármol Fundadas Sobre basas De oro Fino Su aspecto Como el líbano Escogido Como los cedros Después voy a ministrar Su paladar Dulcísimo Y todo El codiciable Tal es mi amado Tal es mi amigo Oh doncellas De Yehushalayim Es un poema Ahora En este capítulo 5 Vimos entonces La indiferencia De la esposa Cuidado Que gilas Si eres indiferente Si te pones a ver Más televisión mundana Que orar Si no oras Si no ayunas Si no te postras Descuidas Descuidas El Shabbat Venir a las fiestas Exaltar al Eterno Exaltar a Levín Cuidado Con esa indiferencia Porque el Eterno Se va Y puede ser Que sigas En la congregación Pero ya no tienes A Yashua En tu corazón Y te pierdes No No decimos eso No te deseo eso Te deseo salvación Ahora En este capítulo 5 Del verso 9 Al 16 Veíamos Que el amado Es atractivo Anótenlo El amado Es atractivo Si Bueno El capítulo 6 Vamos a avanzar Hasta donde podamos Hoy Capítulo 6 Del verso 1 Al 3 Es El amado Está en su jardín En su jardín Y del capítulo Del verso 4 Perdónenme Al verso 13 Es La reconciliación Se reconcilia Pues el marido Fue fiel Pero la esposa No quiso Fue indiferente Entonces A ver Capítulo 6 ¿Lo tienen? Verso 1 Al 3 El marido El amado Está en su jardín Y después Del verso 4 Hasta el 13 Es la reconciliación Leo ¿A dónde se ha ido Tu amado? Oh, la más hermosa De todas las mujeres ¿A dónde se apartó Tu amado? Y lo buscaremos contigo Mi amado Descendió a su huerto Jardín A las eras De las especies Para presentar En los huertos Y para recoger Los lirios Yo soy Yo soy De mi amado Y mi amado Es mío Él apacienta Entre los lirios Es una frase Que se acostumbra En las bodas Israelitas En las bodas judías Yo soy de mi amado Dice la novia Entonces Del verso 4 Al verso 3 Eso es la reconciliación Hermosa eres tú Oh amiga mía Como Tirsa De desear Como Yehushalayim Después voy a ministrar Todavía falta mucho Imponente como ejércitos En orden Aquí ya está hablando Él Aparta tus ojos De delante de mí Porque ellos me vencieron Tu cabello es como Manada de cabras Que se recuestan En las laderas de Galad Ya lo había dicho Tus dientes como Manadas de ovejas Ovejas que suben Del lavadero Todas son crías Gemelas Y estéril No hay entre ellas Y ya lo había dicho Como cachos de granada Son tus mejillas Detrás de tu velo Ya lo había dicho Setenta son las reinas Y ochenta las concubinas Y las doncellas Sin número Más una Es la paloma mía La perfecta mía Es la única De su madre La escogida De la que La dio a luz La vieron las doncellas Y la llamaron Muy dichosa Las reinas Y las concubinas Y la exaltaron ¿Quién es esta Que se muestra Como el alba? Hermosa como la luna Esclarecida como el sol Imponente como ejércitos En orden Al huerto de los nogales Descendí A ver los frutos Del valle Y para ver Si brotaban las vides Si florecían los granados Antes que lo supiera Mi alma Me puso Entre los carros De Aminadab Aminadab era el padre De Nazón Anótenlo Ya ministré Sobre Nazón ¿Se acuerdan? Sí El padre de Nazón Bueno El verso 13 Vuelvete Vuelvete Oh Zulamita Vuelvete Vuelvete Y te miraremos ¿Qué veréis en la Zulamita? Algo como la reunión De dos campamentos ¿Recuerdan los dos campamentos Que hizo Yaacov? Las dos casas de Israel Para el eterno La consumación de todo Será cuando las dos casas Nos casemos con Yashua Tremendo Esto es hermosísimo Entonces Ahora Ahora Tú 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 y yo Somos parte De esta reconciliación El eterno Volteó su rostro Y nos empezó a ver Y nos dijo Ven Ven Guarda mi Shabbat Guarda mis fiestas Vencióname O háblame Por mi verdadero nombre Entra a los pactos Brit Milá Es hermoso esto hermanos Él es bueno Vamos al capítulo 7 En el capítulo Esta es la reconciliación Entonces lo que estamos viviendo ahora Ven La restauración de todas las cosas Aleluya Bueno El capítulo 7 Habla de El deseo El deseo Ahora ¿Qué deseo? O sea Se desean muchas cosas El deseo De la amada A tener más intimidad Y vuelvo a repetir No es pecado No es pecado Y cuando nosotros decimos Yo quiero tener más intimidad contigo Abacados Es que queremos que nos hable Que nos dirija Nos da dones Ya viene la fiesta De Yonterúa Y vamos a volver a repetir Que dio regalos a la novia En primer lugar La salvación Los dones De Ruajacodes Aleluya Nos da vestiduras blancas Bendito es Yashua Mashiach Bueno Capítulo 7 Entonces es el deseo Pero es un deseo De la amada A tener más Mayor intimidad Leo 3 El 7 Perdón ¿Cuán hermosos son tus pies? ¿Cuán hermosos son tus pies En las sandalias? O hija de príncipe Los contornos de tus mulos Son como joyas Obra de mano De excelente maestro Tu ombligo Como una taza redonda Que no le falta bebida Después voy a ministrar Tu vientre como un montón de trigo Cercado de lirios Tus dos pechos Como gemelos de gacela Tu cuello Como torre de marfil Tus ojos Como los estanques De esbón Junto a la puerta De Bat Rabin Y ponle ahí Se desconoce Por eso estoy poniendo Quiero que pongan Lo que se desconoce Muchos han dicho Es esto El otro No hay una seguridad Se desconoce hasta la fecha ¿Sí? Tu nariz Como la torre de Líbano Que mira hacia Damasco Después voy a ministrar Tu cabeza encima de ti Como el carmelo Voy a ministrar después Y el cabello de tu cabeza Como la púrpura del rey Suspendida en los corredores Seis Qué hermosa eres Y cuán suave Oh amor deleitoso Tu estatura es semejante A la palmera Y vamos a Éxodo Anótale ahí Éxodo 15-27 Todo tiene que ver Con Israel Todo tiene que ver Con la Kehila Todo Cuando tengan Éxodo Shemot 15-27 Ya lo ministramos En los cinco libros De Monshé En la respectiva Parashá Parashá Estábamos en capítulo 7 Ahora Dice el verso 7 Tu estatura es semejante A la palmera Todo se compara con Israel Y tus pechos A los racimos Entonces La conclusión es que La sulamita Era hebrea No tanto la reina De Saba Yo dije El 8 Subiré a la palmera Así iré sus ramas Deja que tus pechos Sean como racimos de vid Y el olor de tu boca Como de manzanas Y tu paladar Como el buen vino Que se entra Que se entra a mi amado Suavemente Y hace hablar Los labios de los viejos Yo soy de mi amado Y conmigo tiene su contentamiento Ven, oh amado mío Salgamos al campo Moremos en las aldeas Quiero Quiero decir que Tener más intimidad No se necesita Más relaciones sexuales El tomar Yo decía Explicaba yo Tomar un café Un chocolate Con tu esposa Etcétera Un pan Compartir Estás conviviendo Estás platicando Hasta las 11, 12 Una de la mañana De la Torah De que le amas De que le bendices Etcétera No están teniendo Relaciones sexuales Y eso es intimidad ¿Queda claro? Bueno Dice el 10 Otra vez Yo soy de mi amado Y conmigo tiene su contentamiento Ven, oh amado mío Salgamos al campo Moremos en las aldeas Levantémonos de mañana Las viñas Veamos si brotan las vides Si están en ciernes Si han florecido los granados Allí te daré mis amores Aquí ya está hablando de relación Las mandrágoras han dado olor Y a nuestras puertas Hay toda suerte De dulces frutas Voy a ministrar después Nuevas y añejas Que para ti Oh amado mío He guardado Así que la esposa Se guarda Para el amado Aleluya A ver todos el 13 Amados Amén Ahora Capítulo 8 El poder del amor El poder del amor El poder del amor Yajol en hebreo Yajol ajabá El poder del amor Vamos a ver Entonces El capítulo 8 De acuerdo O si tú fueras Como un hermano mío Que Que mamó Los pechos De mi madre Entonces Allándote fuera Te besaría Y no me menospreciarían Yo te llevaría Te metería En casa de mi madre Tú me enseñarías Y yo te haría Beber vino Adobado Del rostro De mis granadas Su izquierda Está debajo De mi cabeza Y su derecha Me abrace Os conjuro Doncellas De Yehushalay Que no despertéis Ni hagáis Velar Al amor Hasta que quiera ¿Quién es esta Que sube del desierto Recostada Sobre su amado? Debajo de un manzano Te desperté Allí tuvo tu madre Dolores Allí tuvo Dolores La que te dio a luz Ponme como un sello Sobre tu corazón Como una marca Sobre tu brazo Porque fuerte Es como la muerte El amor Después voy a ministrar Todo esto Duros Como el sol Los celos Sus brazos Brazos de fuego Fuerte llama Las muchas aguas No podrán apagar el amor Ni lo ahogarán los ríos En pocas palabras Nadie nos separará Del amor de Yeshua Si diese el hombre Todos los bienes De su casa Por este amor De cierto Los menospreciaría Atención el 8 Tenemos una pequeña Hermana Que no tiene pechos Es decir Es una niña Anótenlo Es una niña Y se refiere aquí A la casa de Israel Porque la casa de Judá Siguió Y la hermana Si No tiene pechos Todavía no había Madurado la casa de Israel Por eso el Eterno La tuvo que sacar Si recuerdan Entonces cuando dice Tenemos una pequeña hermana Que no tiene pechos Se está hablando De una niña Es la casa de Israel Que haremos a nuestra hermana Cuando de ella se hablare Si ella es muro Edificaremos sobre él Un palacio de plata Si fuere puerta La guarneceremos Con tablas de cedro Yo soy muro Y mis pechos Como torres Desde que fui En sus ojos Como la que haya paz Salomón Tuvo una viña En Val Jamón Y esto es desconocido También hasta la fecha La cual entregó a guardas Como uno de los cuales Perdón Como uno de los cuales Debía traer mil monedas De plata Por su fruto Mi viña Que es mía Mi viña Que es mía Está delante de mí Las mil serán tuyas Oh Salomón Y doscientas Para los que guardan Su fruto Oh tú que habitas En los huertos Los compañeros Escuchan tu voz Házmela oír Apresúrate amado mío Y sé semejante Al corzo Otra vez Y al cervatillo Sobre las montañas De los aromas Bendito es el abacados Ahora Nos quedan solamente Unos minutos Vamos a ir Tratando de En primer lugar El sexo No es sucio O sea El sexo En el plan de Elohim No es sucio Entonces Anoten Bereshit Dos veinticuatro Ya sabemos Por lo tanto Dejará el hombre A su padre A su madre Y se unirá a su mujer Y se dará una sola Carne Anoten también Esto que les voy a dictar En sus apuntes Amado Sahin Por favor Elohim aprueba El amor físico Entre un hombre Y una mujer Si Ahora En ocho días Bueno en ocho días Es los jodes Y por la premura Del tiempo Porque empezamos A las siete Y el sidur Está un poquito Reducido Vamos a ver Si Si podemos continuar Pero hay mucho Que me necesitan más Sobre Shir Hashirim Solamente Quiero Dejarlos Con esto Vamos a ver El capítulo cuatro De Shir Hashirim Entonces miren Cuando dice aquí Cuatro cinco Dijimos que no son Moshe y Aaron De acuerdo Tus dos pechos Como gemelos de gacela Que se apacientan Entre lirios Que es eso Que es eso Si se ve una gacela Se tiene el deseo De acariciar Su piel de la gacela No sé si tú has visto Algún animalito Que te guste Y entonces Dan ganas de acariciar A los animales Si o no Si Entonces Aquí Es El deseo Del amado De acariciar Los senos Los pechos De su amada De su esposa Anótalo tal cual No es pecado Si hay un religioso Salga Si no se vaya A condenar No tienen nada De pecado Vamos al pecado Entonces así Como una gacela Dan ganas de acariciar Así el amado ¿De acuerdo? Ahora El verso 6 El verso 6 Dice Hasta que apunte el día Y huyan las sombras Me iré al monte De la mirra Y al collado Del incienso Aquí Igual Está hablando De los senos De los pechos De su amada Y no es Morbo Morbo El que lo quiera ver Y peca Porque dice Hasta que apunte el día O sea Hasta que Hasta que Apunte el día O sea Hasta que amanezca Hasta que se vaya la noche Yo seguiré acariciando A mi amada Bendito Es Yahshua Mashiach El amor Entre un hombre Y una mujer Amén Ahora Este es el último Y en ocho días Continuamos Elohim Anótelo Exalta La pureza Moral Antes Del matrimonio Con esto Vamos a terminar Pero que hermoso Elohim Exalta La pureza Moral Antes Del matrimonio Cuando lo tengan Anotado Me dicen Un homen Leanlo fuerte Todos Homen Entonces El 412 La virginidad La virginidad Oh virgen De Israel Cantar De los cantar Shihashirin 412 Y terminamos Huertos Cerrado Eres Hermana Mía Esposa Mía Fuente Cerrada Fuente Sellada Virgen De Israel La virginidad Es muy importante Si El sexo Premarital Es condenado Por el Elohim Entonces Por eso Aquí se está Refiriendo En el 12 Fuente Cerrada Fuente Sellada Bendito Es el Abacados Hasta aquí La primer Parte Amado Sahin De la Keilah Local Y Mundial De Shir Hashirin Y Si el Eterno Lo permite Tal vez No sea No quiero Tocar Este tema En Shabbat Entonces Tal vez Sea en 15 Días Que continuemos Y si no Continuaremos En 8 Días A ver Pero falta Mucho Por ministrar Que el Eterno Les bendiga Y les guarde Y nos vemos El próximo Shabbat Pasado Mañana Por así Decirlo Con el Tema La cobertura De los Shamaim La cobertura Del cielo Y la Parashah De la Semana Que el Eterno Les bendiga Y les guarde Y nos Despedimos Shalom Leitraot Les bendiga Les bendiga Gracias por ver el video.